¿Vos me estás hablando de problemas, mono? ¿Vos? Pues, ¿qué problema vas a tener si sos un niño rico? ¡Laco! ¿Vas a te faltan o no algo así? No es ningún chiste. ¡Ay, qué desminapona! ¡Nada de esto es normal! ¿Vos en serio lo ves, Villena? Necesitamos hablar con él. Carla me preguntó que si yo lo había matado. Pero dejar 30 muñecos, eso tiene que ser una cosa entre duros, normal. ¿De qué estás hablando, muchachito? No, un momentico. Aquí nadie va a matar a nadie, ¿me entendiste? ¡Sos mi hija y sos un monstruo! Acá todo el mundo está loco. Gracias, Dios mío, porque mi papá se murió y no le tocó ver este mierdero en el que vivimos. Gracias. Seis un monstruo. ¡Es verdad, Dios mío! ¡Es verdad, Dios mío! ¡Todo esto lo han matado, amo! ¡Sus un monstruo! ¡Si no te告mas! ¡Si no te pones!